Hola que tal, muy buenas tardes a todos, espero que todos estén bien allá en casa tanto mis alumnos como los papás Muy bien, estamos aquí una vez más para dar a conocer la clase y el trabajo de esta semana Muy bien, en esta clase aparte de editar los ejercicios que van a corresponder a estos días vamos a ver un poquito antes para abordar estos ejercicios un poco de teoría vamos a ver lo que son los acordes, las triadas y bueno, vamos a comenzar empezando diciendo que son los acordes o las triadas bueno, los acordes son un conjunto de notas que se forman a partir de una nota base esta nota base se llama tónica, como lo tenemos allá en el pintarrón tónica que corresponde al primer grado precisamente porque es la primera nota, porque es la nota base vamos a ver un poquito más entonces aquí tengo este ejemplo estamos en clave de sol y tenemos este ejemplo que son las notas do, mi y sol ¿sale? entonces eso, eso es un acorde o es una triada ahora, es un acorde en estado mayor o sea, sé que su registro, su tonalidad va a ser mayor ¿sale? entonces ahora, ¿cómo se construye? ya habíamos dicho a partir de una nota base llamada tónica que es el primer grado, que es la primera vamos a construir una tercera ¿a qué me refiero una tercera? pues bueno, a partir cuentan a partir de su nota base, de su nota tónica tres notas, contando la primera do, re y mi ¿sale? entonces, aquí tendríamos nuestra tercera entonces, pintamos do y pintamos mi ¿sale? entonces, ya tenemos nuestra tónica nuestro tercer grado y la última, para finalizar el acorde bueno, para finalizar un acorde en estado fundamental en este caso, una triada se construye con una quinta justa ¿sale? que hacemos lo mismo que hicimos con la tercera mayor contamos desde el do uno, do, re, mi, fa y sol ¿sale? siempre desde la primera ¿sale? entonces, tenemos tónica tercer grado y quinta justa entonces, ahí tenemos construida nuestra triada nuestro acorde mayor en estado fundamental ¿sale? luego, a estos a estos grados al primero, tercer y quinto grado se les nombra como tónica mediante y dominante ¿sale? ahora si ustedes se acuerdan un poquito recuerden que en una escala melódica natural tenemos siete sonidos ¿no? que son do, re, mi, fa, sol, la, si pues bueno cada uno de estos sonidos cada uno de estos grados mejor dicho tiene un nombre siempre al primero se le va a llamar tónica al segundo subdominante no, perdón submediante mediante subdominante dominante superdominante y sensible ¿sale? bueno esto nada más como dato informativo pasando un poquito más a los dos acordes entonces vamos a ver otro ejemplo es más vamos a dibujarlo nosotros acá para que nos quede un poquito más claro recuerden entonces hay que repasar lo que acabamos de aprender tomamos desde una nota base por ejemplo vamos a tomar el mi aquí vamos a dibujar un mi entonces este mi sería nuestra nota base sería nuestra tónica ¿sale? entonces que habíamos dicho a partir de nuestra nota base nuestra tónica construimos un tercer grado entonces contamos mi perdón mi fa y sol ¿sale? entonces mi fa y aquí dibujamos un sol perdón que estoy sucediendo la cámara ok entonces tenemos nuestra tónica nuestra mediante que es el tercer grado y lo único que nos falta es nuestra dominante que es nuestro quinto grado entonces a partir del mi contamos cinco mi fa sol la y si ¿sale? entonces acá arribita dibujamos un si ¿sale? entonces ahí tendríamos otra triada nuestro acorde de mi mayor ¿sale? entonces tenemos aquí nuestro tercer grado que es aquí dibujamos tónica aquí escribimos que es tónica el tercero es el mediante perdón ¿sale? ¿sale? mediante y dominante que es nuestro quinto grado que este sería vendría siendo nuestro quinto grado ¿sale? ahora ahora este acorde está en estado mayor ¿sale? se marca con una M mayúscula ahora ¿cómo sabemos que está en mayor? pues simple porque nuestra tercera es mayor o se hace que no está disminuida a medio tono si nosotros quisiéramos este acorde menor pues lo que vamos a modificar en estas tres notas sería nada más la de en medio el tercer grado le agregamos un perdón le agregamos un bemol ¿sale? que va a disminuir medio tono hacia abajo por eso es que es menor ¿sale? muy bien entonces ahora ¿cómo vamos a aplicar esto? en nuestros ejercicios que nos tocan esta semana muy bien pues vamos a ello y bueno estos serían los dos ejercicios que estaremos trabajando esta semana del libro del Michelarón el 30 y el 31 que precisamente por eso fue que di la explicación de hace un momento para que no nada más se tocaran las puras notas sino que supieran lo que son lo que tenemos aquí que son los acordes muy bien es muy importante al practicar estos ejercicios el fijarse en los detalles del acorde ¿sale? que se deba tocar al mismo tiempo de repente pasa cuando empezamos a tocar piezas con acordes que suenan así eso es porque bueno, todavía se está trabajando precisamente para obtener la fuerza de tocar más de una nota al mismo tiempo precisamente para esto son estos ejercicios para desarrollar esa fuerza en nuestros dedos y que el sonido de los acordes sea firme sea uniforme perdón sea al mismo tiempo entonces hay que cuidar ese detalle nada más pensar muy bien en las notas del acorde enfocar este ver en donde están en el teclado una vez ya localizadas pues ahora sí pum oprimirlas ¿sale? oprimirlas al mismo tiempo para que no suenen mis parejas sale muy bien este bueno aquí en esta pieza nada más para fijarnos un poquito aquí nos pide que do mi sol sean tocadas tanto en mano derecha como en mano izquierda al mismo tiempo al igual que los acordes y en la 31 nos pide es más o menos lo mismo pero primero izquierda solita y luego derecha sola al igual los acordes do mi sol do mi sol ¿sale? bien y este sería el trabajo para esta semana a más tardar el miércoles les voy bueno más bien el miércoles voy a hacer voy a subir otro video a la plataforma para que estén atentos acerca de bueno vamos a ver otros ejercicios que correspondían a ver este último par de meses pero bueno por las condiciones pues no podemos no podemos no hemos podido verlos más que nada bueno hay que estar atentos a esos videos si les pido mucha atención en ese video último el que les digo que voy a subir el miércoles porque van a ser de escalas van a ser ejercicios de técnica entonces hay que fijarse mucho en esos ejercicios porque son los ejercicios que nos van a desarrollar agilidad habilidad al momento de tocar el piano bueno no les digo más este video lo van a tener a más tardar pues ya cuando lo estén viendo obviamente hoy hoy mismo en la noche y ya el miércoles les va a tener el otro de escalas muchas gracias por su apoyo espero que todos estén bien les mando un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima bye bye